Este miércoles acompañamos a dos oficiales de tránsito en un control de velocidad que se realizó en la zona de Barrio Lourdes, en el tramo ancho de la carretera Interamericana Sur en Pérez Celedón. Pues estamos haciendo, o lo menos la delegación de tránsito de Pérez Celedón está haciendo uno por día, en lo que es la Semana Santa, sobre Ruta 2. Y no pasó mucho tiempo para detectar a un conductor superando la velocidad permitida. En este caso, el radar marcó 119 kilómetros por hora. Bueno, primero que todo, que viene excediendo los límites y viene para hacer una zona urbana donde el límite establecido es a 40 kilómetros por hora, pues viene bastante rápido. Las autoridades fueron claras que el respeto de velocidad es fundamental para evitar tragedias en carretera. Para todos los conductores, respetar los límites de velocidad establecidos en cada carretera, que no en todas las carreteras va a ser el mismo, pero por lo menos el que nos atañe en este caso, en lo que es la carretera de San Isidro Centro hasta Palmares, el límite establecido es a 40. Entonces, estar atentos a la demarcación vertical y horizontal de cada una de las carreteras. Todos estos controles aumentarán durante estos días, que muchas personas viajan a zonas de recreo. Gracias.